Pues bueno, pasemos a la siguiente división, que será la responsabilidad de Rolly Cantú de hablar de el Mesías, el elegido, el futuro GOAT, el más grande de todos, Patrick, Roberto, Mahomes, Lascurain, Torres. Rolly, Rolly. En lo cual estaba peleando campeonatos de conferencia, Super Bowl lo perdía y ahora se vio diferente. Se preparó muy bien, tiene un staff increíble alrededor de él y ni se diga, él fue el creador de despertar el monstruo de Patrick Mahomes. Él fue el que realmente lo desarrolló, el que le dio las herramientas y la confianza para dirigir una ofensiva que nos va a entretener los próximos cinco o seis años sólidos. Me gusta mucho la defensiva de los Chiefs. Yo creo que Tyron Matthew ha revolucionado su carrera, especialmente colocándose como un líder vocal ahí en esta defensiva y realmente haciendo las cosas bien. Y hay una cosa, cuando se apretó el asunto en el mes de diciembre, las defensivas de los Chiefs no estaban ahí. Había muchas fallas, le estaban corriendo entre los tackles, los equipos rivales y era el aspecto débil del equipo. Cuando empieza playoff, ese switch de Chris Jones y compañía, inclusive Tyron Matthew, fue algo espectacular ver cómo engranaron, cómo engranó esa máquina defensiva y por eso siento que los Chiefs van a ser el ganador de esta división por muchísimo. Estamos hablando un dominio y que no se extrañe al estilo Lamar Jackson en estadísticas, pero este como equipo. Ahora, sorpresa, hay que darle crédito a los Raiders. Yo creo que los Raiders, el cambio a Las Vegas, nuevo escenario. Obviamente no sabemos si va a haber muchos fans o poquitos o hasta máxima capacidad. No va a haber fans, Moli. No va a haber fans. Yo todavía estoy con la esperanza de que haya poquitos fans. Pero bueno, me gusta Derek Carr. Yo creo que Derek Carr ya pasó lo difícil, el acoplarse con el Chucky, con el head coach, John Gruden, porque eso es importante. Cuando tienes ahí un coach de la talla de Gruden, de Chucky, y tienes un coreba que tiene el potencial de desarrollarse, esto va a pasar. Yo le creo al sistema de que traen los Raiders ahorita. Obviamente, Henry Ruggs, un excelente elemento. La ofensiva de los Raiders, yo creo que en los últimos cinco o seis años en el roster, esta es la ofensiva que podría ser la más explosiva. Realmente. Y aparte, los Raiders, los Raiders no tienen amigos en esta división. Odian a todos y a todos le van a presentar un partido muy físico en lo cual todo puede pasar, ¿no? Nelson Elegard también puede ser un excelente elemento. Por eso tengo a los Raiders como sorpresa este año. La excepción, por los Chargers. Si no ganabas con Felipe Ríos, imagínate ahorita que tienes a Tyra Taylor que está, este cuate, o sea, nomás está buscando quién puede cobrar un poquito más el cheque, o sea, dónde puede encajar para reemplazar a ver si te puedo sacar del juego dos, tres partidos, pero hasta ahí, o sea, esta temporada va a ser muy difícil para ellos. Está Sticks, está Hubert, que la verdad nunca me ha gustado en Oregon. Este, no sé, yo fui uno de los que criticó este movimiento porque había otros corebacks disponibles en el draft que posiblemente los Chargers hubieran tenido que tomar, ¿no? Y ahora estando, pues, en un estadio nuevo, compartiéndolo, yo creo que va a seguir esa presión. Los Chargers no pueden hacer, este, grandes cosas en mi punto de vista, a pesar de que reforzaron esa línea ofensiva. Brian Bolaga se vino de Green Bay. Obviamente le hiciste el contrato multimillonario a Joey Bosa. No sé ni por qué, porque Bosa no termina las temporadas. Su carnal Nick C en San Francisco. Este, yo creo que definitivamente se fueron por el apellido ahí. No creo que sea un elemento para esta defensiva que realmente los pueda llevar al siguiente nivel. No lo veo así. Y bueno, jugador a seguir, señores. El señor del medio billón de dólares. Así de fácil. Patrick Mahomes, socio de los Kansas City Royals. Este cuate me sigue sorprendiendo su actitud. En vez de estar comprándose yates, ir a visitar a Martín Allian y Ibiza. En vez de estar comprando carros de medio millón de dólares. Este cuate sigue con los pies en la tierra. Y es porque su familia, su papá, que fue ex atleta, ex jugador profesional de grandes ligas. Lo tiene así. Este cuate me sigue sorprendiendo. Yo creo que Patrick Mahomes, lo que viene para él va a ser mucha presión. Manejar ese tipo de contrato, porque realmente se ha echado al equipo a los hombros y necesita producir. Entonces, viene definitivamente después de tirar arriba de 4 mil yardas, 26 touchdowns, un rating de 105. Tiene que mejorar. Y para mí, es el jugador a seguir. Es el jugador que todo mundo va a estar disfrutando el próximo año. No veo cómo Patrick Mahomes no saque adelante este equipo en el primer puesto, en la primera plana de esta división. Y sobre todo, meterlos otra vez y empezar esta dinastía que se está cocinando en Kansas City. Y la verdad que me gusta, me encanta. Un estilo que ahorita, ya esta vez en las redes sociales, a los corebacks de la NFL, tratar de lanzar y copiarle algo al juego de Patrick Mahomes. Eso te dice todo, ¿no? Cuando un equipo, cuando un jugador veterano ya está tratando de desimilar. ¿Sabes qué? Puedo yo también lanzar así. Y puedo reconocer la defensiva de esta manera y puedo arriesgar. Pero, señores, nada más hay un Patrick Mahomes y por eso se mereció ese contrato multimillonario. Yo, la verdad, siento que él va a ser el próximo Brady, el próximo Joe Montana, pero mejor. Me da gusto estarlos empezando a convertir al majo mismo. Finalmente. Me costó dos años, pero ya está. Ya estoy empezando a escuchar cosas que nosotros, los primarios, los que descubrimos. Los creyentes. Los creyentes. Los creyentes. Desde los fieles. Me acuerdo, Martín, que desde eso usted los cauteaste cuando estaba con Coach Kingsbury y decías que iba a ser una máquina este cuate. Sí, me acuerdo muy bien. Me decían, es un coreback de sistema. Yo decía, no, no, no. Coreback de sistema Brady. Mahomes es the real deal. Y ahí lo ven. Y poco a poco, poco a poco, ya dentro de unos 10 años, cuando todos estemos en silla de ruedas y caminando con bastón, van a decir, No, no inventes. 10 años, no. Oye, no friegue, no friegue. A ver, mira, Ulises, al paso que vas con las chelas, al paso que vas con las chelas, es posible. Al paso que Rolly va con los stakes, es posible. A ver si a los 45, estoy en silla de ruedas, hay un serio problema. No, no, no. Bueno, ok, ok. A ver, ¿quién le quiere entrar al contrarianz? Déjenme arrancar. El primero a hacer una pequeña precisión, como Rolly está en Arizona y maneja el half billion de Estados Unidos, no es lo mismo que medio billón en México o en otras partes. Entonces, son 500 millones de dólares, pero digo, porque siempre hay exquisitos en los comentarios. Ahora, estoy completamente de acuerdo en el caso. La división es de los chips para perder y tendría que ocurrir, no una, varias catástrofes para que Kansas City no gane esa división. Creo que Kansas City está en un nivel arriba del resto de la división. En donde no estoy tan de acuerdo es dar por muertos a los Chargers. Entiendo, Tyrod Taylor es lo menos sexy que puedes tener en la posición de coreback, por supuesto. Pero, al igual que con los Colts, creo que los Chargers traen un equipaje, sobre todo en la defensiva. La defensiva de los Chargers, entre más la veo y entre más veo esas piezas, me parece que la estamos menospreciando. Y yo también tuve mucho, me costó mucho trabajo saber quién iba a ser el perdedor de esta división, quién iba a quedar en último lugar. Y tengo que mantenerme con el Rolly de que va a ser los Chargers, pero no creo que estén ni cerca del desastre que muchos lo ven. Ese es el punto. En cuanto a Raiders y Broncos, de nuevo, podría intercalarlos a uno de los dos o incluso a los dos, los veo en los playoffs. Tienen varias preguntas. Yo todavía no sé si John Gruden confía al 100 en Derek Carr, aunque nos digan lo que digan. A ver, Ulises, espérame. Acabo de escuchar bien. ¿A los dos los ves en el playoffs? ¿A los Raiders y a los Broncos? Yo creo que tanto ambos. A ver, la gran ventaja que tiene la división, en cuanto a otras divisiones, es que tiene un calendario muchísimo más manejable. Y aunque Kansas City sea el claro equipo que domine, yo puedo ver a otros dos equipos con récord ganador. Aunque los Chiefs los barran, que creo que puede ocurrir. Yo creo que Kansas City perderá un partido en esta división. Y quién sabe, tendría que pasar. Y aún así veo a dos equipos, sobre todo por el resto del calendario. Entre ellos se van a repartir juegos, etc. A ver, los Raiders, por colección de talento, me parecen muy bien. Mi única duda es, John Gruden es realmente la segunda versión de John Gruden. ¿Tendrá el éxito? Y en cuanto a los Broncos, a ver, entre más ve este equipo, más me gusta. La única pregunta es, ¿Drew Locke va a dar el siguiente paso? Tuvo cosas buenas de novato, hay muchos que no creen, y ya vi esa cara a Rolly. Pero, a ver, el cuerpo de receptores, Corlan Sutton y con Jerry Judy. El cuerpo de corredores, la línea ofensiva no es mala. La defensa todavía cuenta con Von Miller y con piezas interesantes. Justin Simmons me parece una estrella en potencia. Es eso, ¿no? Y de nuevo, me cuesta mucho trabajo acomodarlos, porque si los Chargers se meten en segundo lugar, no me sorprendería. Ahorita no los pondría, pero la gran ventaja de una temporada de NFL es que lo que decimos ahorita, probablemente para la semana 3, es material de bloopers. Y más esta temporada, ¿no? Y más lo que yo digo. Muy impedecible, sí. Yo agregaría también la pérdida de Melvin Gordon, ¿no? Creo que eso le va a costar muchísimo a los Chargers. Y no sé si tanto jugármela con Taylor o por ahí que le gane la batalla a Justin Herbert. A mí me tocó ver sus partidos de colegial. La verdad que lo hizo bastante bien. Seguramente van a arrancar con el veterano de 31 años. Pero después, o sea, la verdad, Taylor en los Browns fue un desastre. O sea, yo creo que... Y los Bills y... No, sí, 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 también. Y los Ravens también. O sea, fue parte de... O sea, no es un... Por más de que sea veterano, no es un coreback de confianza. Y yo creo que ahí Justin Herbert creo que le puede ganar la carrera. Sin embargo, no veo ese Chargers fuerte. A mí el que... Obviamente de acuerdo con los Chiefs. Pero lo de los Raiders sí creo que puede ser ese equipo sexy que queremos ver. O sea, sí es el equipo que no va a tener amigos en su división. Tengo muchas ganas de ver a Henry Ruggs que la rompió en el combine como el tipo más rápido. Quiero ver a ese Josh Jacobs revolucionado después de una brillante primera temporada. Y sí creo que Derek Carr, de la mano de Gruden, ha mejorado mucho. Yo creo que les va a funcionar mucho el cambio. Es como un fresh start. Y nada, yo sí veo... Y además Big Witt. Mi gran Jason Witt en el 82 lo vamos a ver de negro y plateado. Aunque ya pasaron sus mejores años. Aunque ya pasaron sus mejores años. Es un tipo que en el vestuario te va a dar mucho, Role. Yo creo que tú mejor que nadie. Que un tipo con ese liderazgo. Que igual y ya no te puede dar lo deportivo. Pero te va a agregar algo en el ambiente del vestidor. Y a veces, Role, eso es lo más importante. Cuando tienes un mix de veteranos que se están estableciendo. Y tienes unos novatos como Ruggs y como Josh Jacobs. Y dices tú, ocupo un Jason Witton para... Para poner orden aquí. Y realmente enseñarles cómo desarrollarse como profesionales. Estoy de acuerdo contigo. Se me había olvidado por completo que Jason, no te aguites. Está en Las Vegas. Eso puede ser un factor clave. Lo que no... Espera, espera, Rolly. Rolly, Rolly, Rolly. Espera. Digo yo lo mío y después tú dile todo. Ah, dale, dísele. Después responde al final. Para mantener el formato. Pues yo estoy de acuerdo en el concepto general de todos. Los Chiefs muy por encima. Los otros tres parejos. Yo tampoco creo que los Chargers vayan a ser tal desastre. De hecho, con un coreback más o menos competente. Me parece que serían los candidatos a ser el segundo lugar en esta división. El problema es que ni Tyrod Taylor, ni un Justin Herbert en cuanto a receptores. Con Cortland Sutton. Bueno, en fin. Me parece que las armas... ¿Te acuerdas, Martín? Siguiente, Martín. Drew Locke. Perdón, no, no. Amaneció en el depa del vecino. ¿Sí te acuerdas de eso? Sí. ¿El año pasado? Sí, ya. Como te vas a jugar, amaneció en el depa del vecino. Equivocado, ¿eh? A mí Drew Locke no me fascina, pero... Accidentes, accidentes pasados. Mira, tienes un equipo con Cortland Sutton, con Jerry Judy, con Melvin Gordon, que vamos a ver qué tal viene, pero de cualquier modo. Después, KJ Hamler, que también lo seleccionaron, otro novato. Después, Noah Fant, que mostró mucho potencial la temporada pasada. No fue todavía el drill deal, pero mostró potencial. Un coreback como Drew Locke, que a mí no me termina de convencer, la verdad, con todas esas armas, la verdad es que le facilitan la vida, le hacen la vida mucho más sencilla. O sea, lo mismo se puede decir de los Raiders. Lo que pasa es que a mí me parece que Derek Carr ya mostró que no va por ahí el camino. Y yo creo, ya lo dije desde que lo contrataron y ustedes se reían, lo volví a decir y se volvieron a reír. No, ahí sí no, Martín. Pero yo creo que Marcus Mariota va a terminar siendo el coreback titular en los Raiders. Van a ver, van a ver, van a ver, van a ver. Y entonces, si hacen ese cambio rápido, entonces Raiders tiene posibilidad de quedar segundo. Si no, me parece que va a ser Denver. Y ahora sí, Ronnie, todo tuyo. Es que ya se me olvidó lo que le iba a decir a Jason Whitten, pero oye, compadre, ¿cómo puedes decir que Mariota es mejor que Derek Carr? No, señor. Yo no siento, yo no estoy de acuerdo contigo. Definitivamente esa relación hubo problema, Gruden y Carr, pero ya han platicado. Yo creo que eso vamos a estar, estamos al borde de ver una química diferente, porque obviamente Gruden es muy expresivo en la banda, ¿no? Se enoja, grita, lo jala, o sea, son muy pasionales. Yo creo que esta ocasión ya en Las Vegas va a ser diferente. Y regresando a Jason Whitten, rapidito, nomás para cerrar ese tema. Whitten, este, no es el más rápido, pero se sabe colocar en la zona media como nadie en la NFL, a pesar de que lleve no sé cuántos años, 16 años en la NFL, este cuate va a ser productivo para la ofensiva de David Carr, perdón, David Carr, iba a decir, Derek Carr, este, con los Raiders. Y qué bueno, ¿no? Que sí, fíjate, ya viendo un poquito más el roste, Rodo, que mencionaste, los elementos que tienen los Raiders, me gustan más, ¿eh? Ay, va a ser un equipo que va a tener fuegos artificiales, ¿no? Va a ser muy, yo creo que va a ser de los más entretenidos para ver, para bien y para mal. Pero yo creo que los Raiders son de esos partidos que no me voy a querer perder ni un solo juego.